Este lunes se llevó a cabo la inauguración de los foros temáticos de los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo para Benito Juárez y que cuentan con la participación de catedráticos, estudiantes, empresarios, funcionarios y en general la ciudadanía. Este primer foro de consulta ciudadana aborda el tema de seguridad pública, por lo que se contó con la presencia de representantes de seguridad en el municipio y el estado. En su intervención, Renberto Estrada Barba, presidente municipal de Cancún, dijo que solo con la participación de todos los ciudadanos es como se podrá definir el futuro de este municipio. Profesionalización a los cuerpos de seguridad va a ser fundamental. La capacitación continua de cada uno de los elementos. Tenemos cerca de 2.000 elementos en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Los 1.000 elementos que hay que empezar desde adentro de la casa. Capacitaciones constantes van a permitir una atención profesional, una atención cercana, de amabilidad a cada uno de los que aquí vivimos, de todos los que aquí trabajamos y por supuesto también de los que nos visitan. Será muy importante. En equipamiento y infraestructura. A todos y aquellos de los que arriesgan su vida, porque también hay que decirlo, arriesgan su vida al día a día. Tenemos que dotarle de las herramientas necesarias. Tenemos que darle los elementos para que puedan combatir, para que puedan prevenir, que esa es una de las principales actividades que vamos a estar haciendo. La prevención al delito. Eso es lo que nosotros debemos de trabajar, en que se den las condiciones necesarias para inhibir los actos delictivos. Agregó que en estas acciones la tecnología juega un papel estratégico y fundamental para poder avanzar en el tema de la seguridad. El uso de las tecnologías modernas va a permitir avanzar. Nos va a permitir que los trabajos sean más fáciles, expeditos, eficientes. Y precisamente en ese contexto estaremos haciendo uso de las tecnologías, haciendo uso de las cámaras, del C2, del C3, para que podamos actuar de manera más eficiente. Y me he tomado la libertad de estudiar diferentes casos de éxito en el país, en diferentes municipios, donde los tiempos de respuesta son muy por debajo de los que tenemos aquí en Cancún. Pero estoy seguro que trabajando de manera coordinada vamos a tener tiempos de respuesta menores, que podamos atender en tiempo y forma a la ciudadanía en casos que se presenten del día a día. Otros temas abordados en este foro fueron incidencia delictiva, protección civil y patrimonial, corresponsabilidad ciudadana, cultura de la prevención, rescate de espacios públicos y tránsito. Con imágenes de Javier Celis para Contrapunto Noticias, reportó Ernesto Escudero.